El libro que se presenta es la última obra del doctor de Lorza, que se llama Economía Política en la Transición. El doctor de Lorza es docente también de esta casa en los cursos del doctorado, además ha estado muchas veces participando en otras actividades académicas y realmente nos prestigia de alguna manera que su última obra la podamos presentar aquí en Río Cuarto dentro de las actividades del Instituto y del Departamento de Economía. Esta obra que está muy fresquita, recién hecha, recopila buena parte de su experiencia y su trayecto en los viajes por cuatro países de América Latina, Cuba, Ecuador, Bolivia y Venezuela, y que de alguna manera es casi poco frecuente que tengamos de primera mano una obra que recopila experiencias recientes y concretas de las políticas de transformación que ha habido en la mayoría de estos países. En algunos casos, como el de Cuba, a partir de la nueva realidad. En otros casos, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, a partir también de la nueva realidad de otras perspectivas. Él trabaja fundamentalmente en la economía política como economía política, justamente no como una disciplina tecnocrática, sino como una dimensión política. Y en tanto, dimensión política apunta mucho a experiencias de políticas económicas de la gestión del Estado. Es decir, lo que él está estudiando incluso son las modificaciones que ha habido, incluso a nivel constitucional, en algunos países, en el caso de Bolivia, en el caso también de Venezuela y Ecuador, y cómo eso se ha transferido a políticas económicas concretas en función de planes que redefinen algún concepto. No solamente la economía política como tal, sino también de la política económica entendida en las transformaciones que estos gobiernos han encargado. Esta presentación del libro va a ser este próximo jueves 11 de agosto, a las 16 horas, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas.